Feliz por esta oportunidad, muy feliz por venir a un club como este. Rachir Parkins ya se puso la camiseta de los Guerreros del Sur. El volante de 21 años llegó a préstamo desde Alacuelense hasta el final de este torneo. Gracias a todas las cosas que me han enseñado en el equipo que estuve, espero ponerlas en campo aquí. El jugador tiene metas muy claras para esta segunda parte del año. Mi personal es en ganarme la confianza del profe, en ganarme un lugar, trabajando día a día. Y las grupales, ya el profe me la dijo, que quieren clasificar. Vamos a trabajar en eso, todos los días vamos a trabajar como unos Guerreros aquí y vamos a luchar por esa clasificación. Parkins espera debutar este jueves contra Cartaginés. Cartaginés es ahorita el campeón, es un rival que hay que ganarle, pasarle por encima. Más que estamos en casa, hay que hacer respetar en casa, es uno de los objetivos que hay. Y esperamos estar listos de ese día para lograr la victoria. Rachir Parkins mide metro 81 de estatura y es de perfil izquierdo.